Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Spirit Games. Esta vez vamos a jugar a un juego que se llama Nuclear Dawn. Es un juego que podéis encontrar en Steam. Y es un juego que se parece mucho a lo que podría ser un Counter Strike, solo que mezclando un poco de estrategia en tiempo real. He estado mirándome tutoriales sobre el juego y no tengo ni puta idea de cómo se juega. Pero bueno, vamos a aprender sobre la marcha. A ver en qué pantalla podemos invadir. Hostia, en este hay 8 personas. Muy pocos, ¿no? Bueno, vamos a meternos aquí. Y os enseño cómo es el juego. Ya os digo, es un juego muy loco, muy extraño. Yo no consigo cogerle el truco. Pero bueno, vamos a hacer todo lo posible para ganar. Como os he dicho, hay dos partes. Este juego está dividido en dos partes. La parte de tiros, como un Counter Strike, y la parte de estrategia en la que tienes que ir construyendo edificios en tu base y ayudando a tu equipo. Pero como no me apetece a mí esa mierda, voy a dedicarme a pegar tiros. Como vemos, tenemos cuatro clases. El de asalto, pues es el típico, el soldadito de toda la vida. Este es el ametalladora pesada. Este es el de apoyo. Y este sería el espía, el que se hace invisible, el toca pelotas de turno. Vamos a pedirnos a este. Vamos a ver. Infantry. Vamos a ponernos esta mierda de bala. Pues eso. ¿Customice el qué? ¿Customice? ¿Customice? Hostia. Bueno, vamos allá. Con este botón se corre. Es de... Tenemos que capturar puntos de control. Joder, es que no tengo ni hipoteca de qué está pasando aquí. Bueno, vamos a... Vamos a ir al punto rojo ese gigante que hay ahí. Que seguro que ahí se cuece algo. Y ahora es tú. Me voy a meter en la boca del lobo. Hostia, eso es un tío, ¿verdad? ¡Uh, uh, uh, um, un! ¡Uh, uh, 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 uh! Espera. ¿Ese es de mi equipo? ¿No? ¿Qué coño va a ser de mi equipo este? ¡Toma, capullo! Toma, come. Cabrón. Bueno. Acabo de matar a uno. O sea... Esto no es tan difícil. Mirale. Vamos a alentar por la ventana si podemos. ¿Con qué puера se ha agachado aquí uno? ¡Coño! Joder. Bueno, no se puede. ¡Ê! ¡Joder! ¡Me cago en la puta! Bueno No he jugado mucho Así que no puedo asegurarlo Pero Creo que va subiendo de nivel Y puedes ir adquiriendo mejoras Para tus personajes y eso Pero no estoy muy seguro La verdad Joder Somos 6 personas solo Me cago en la puta Aquí no juega nadie ¿Dónde estoy? Aquí Aquí es donde Vamos a lanzar una granadita Ahí, ahí, ahí Guau, que buena ¿Qué es eso que suena por ahí? A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¡Uy, qué mala pinta! Vale, pues vamos a meternos Vamos a capturar este punto de control Cojones, venga, coño Date prisa, captura rápido Que estoy en la base enemiga Joder, joder, joder Ya me están dando leña Que me están lanzando cohetes ¿Me estás contando? Vamos a aprovecharnos De que el enemigo No sabe que estamos aquí Y vamos a esperarle Aquí arribita Joder, que susto coño Bueno, vamos a... Pues sí, esto va a ir por rangos Chicos, o sea que... No sé Voy a... Uy Voy a tener que jugar mucho Para poder subir de nivel Es que da pena el juego Este juego No se me da muy bien Se me dan mejor juegos tipo Left 4 Dead O Team 4 3 Structure under attack A mí los counteries Son que se me han dado bien A ver... Creo que por aquí hay un tío, eh Si, si le pillara... ¡Uy, Dios mío! ¡Guau! Vaya cazador... Hostia, ¿ves? Ese es hecho invisible Ese es el espía Los espías se me dan muy mal O sea que mejor no... Uy Estos se van a comer unas granadas todas buenas ¡Guau! ¡Oh! Structure under attack ¡Guau! A ver, a ver, a ver... Cosa, por aquí había un tío, mírale Que gilipollas Bueno, pues como estáis viendo Es un juego... Mira, me mando un logro y todo No es un juego muy... Muy complicado Porque yo sin tener ni puta idea De este juego Estoy matando gente O sea que... No es muy complicado, ¿no? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Joder, es que hay una torreta, tronco Quita, quita, vámonos Vámonos que esto tiene mala pinta Vámonos Structure under attack Y si me asumo por aquí... ¡Uh, uh, uh! Malo, 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 malo Vámonos, vámonos Treinta de vida tengo Vámonos Vámonos Hijo Vale, pues vamos Aquí ya hemos cumplido Hemos capturado el punto Como veis ahí en el minimapa De arriba a la derecha Hay un cojón de crucetas rojas Indicándome que la base está en peligro Es que no sé qué coño quieren que haga Porque no... ¡Uuuh! Joder Bueno Qué muerte más absurda, joder Bueno Vamos a ver Esto... Esto... Esto me recuerda mucho al Starcraft A las cosas que necesitabas construir Para dar energía a la base Luego están las torretas típicas Esto no sé qué pollas es Assembles ¿Qué cojones era esta mierda? Luego están... Armoris, esto Que será para coger munición y eso Digo yo Tenemos... No sé, no tengo ni puta idea de cómo va esto Se supone Que el que El mejor jugador de cada equipo Le asciende el juego automáticamente A comandante Y siendo comandante Pues se pueden construir Edificios Para apoyar a tu A tu equipo A tu... A tu escuadrón Cosas para dar energía A los edificios Y poder construir Y cosas de esas Estructura está bajo ataque Pero... No sé, es muy complicado Es muy raro La verdad es que el juego es original Pero... Es muy raro No sé No es mi tipo de juego La verdad Estructura 10 minutos Vamos a ver... Coño, coño, coño Corre, 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 joder Corre por lo que más quieras Vamos a lanzar granadas Vale Me he suicidado De puta madre Me cago en la puta Y está aquí soldando No me jodas No me jodas No me jodas Estamos en una puta guerra nuclear Y este tío aquí soldando Macho Que parece que estemos ahí Robando cobre Bueno, a ver Esto no sé qué cojones A ver, esto está capturado ya Y bueno, pues este juego Lo tenéis en Steam Hace poco he estado de oferta No sé cuánto costará ahora Pero... No está mal Uy Corre, corre Joder, me cago en la puta Y bueno Para jugar online Y eso está bien No tiene un jugador Un modo un jugador Creo que no tiene esto No sé si tendrá bots No lo sé, la verdad Pero bueno Qué pesada la voz esa Que me está diciendo Que no sé qué No sé cuántos, coño Qué cansinos son, joder Que ya lo sé, hostias Pero qué quieres que haga, hijo Si yo lo único que voy a hacer aquí Es disparar a la gente Corre, corre, escóndete Granada 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 Toma Que se jodan, coño Que te jodas tú, cabrón Bueno, y esto Esto es El juego en sí No tiene mucha cosa más No sé, no No es muy completo tampoco Hay variedad de mapas Y eso sí, pero No tiene mucho más Pues eso Un Counter Strike Ambientado en una guerra nuclear Un poco futurística Así rara Un poco rareta Y pues eso Con estrategia En tiempo real No es muy No tiene mucha cosa más Quita, coño Así que nada Joder, tengo 5 de vida No voy a durar Pero vamos Ni un jueves A ver, dónde Coño Mira, ahí hay un tío A ver si pudiera Hijo de puta Se ha escapado Hijo de puta Este mira cómo corre Mira cómo corre Este cabrón Qué cabrón Cómo corre No se ha jodido Bueno Voy a cortar esto Porque No Y este aquí Con el cuchillo Váyatela Ha fallado Y sale corriendo En cuanto me mate Voy a cortar el vídeo Y bueno Pues espero que Que os haya gustado El juego Y bueno Lo probéis A ver si os gusta Y tal Y si no Pues nada Pues Pues al menos Conocéis un juego más Que siempre es bueno Si os gustan los videojuegos Pues siempre es bueno Conocer Juegos distintos Y variables Hijo de puta Este no me mata 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 Este me mato yo Me cago en tu puta madre Cabrón Me cago en tu puta madre Bueno Pues hasta aquí Un vídeo para Spear Games Pasadlo bien Y nos vemos en En el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo